crecer sostenida e inclusivamente en américa latina y el caribe para esto se debe tener una base sólida para poder invertir en la población como teniendo gobiernos con una buena gestión fiscal para que esta región y su gente puedan alcanzar su verdadero potencial y para impulsar el desarrollo se debe invertir mucho y eficientemente en salud educación e infraestructura innovaciones y nuevas tecnologías para ello se debe recaudar lo suficiente en años recientes los gobiernos de américa latina y el caribe han logrado un notable aumento en la recaudación tributaria pero queda mucho por hacer nuestra región debe reformar los sistemas tributarios para que los impuestos sean además de un instrumento recaudatorio una herramienta para la reducción de la desigualdad y más importante aún la región debe mejorar la calidad de su gasto público para generar más desarrollo por cada centavo invertido el bid es el principal socio estratégico en esta tarea cuenta con una gran capacidad innovadora en gestión fiscal gracias a su extensa gama de recursos tecnológicos financieros y técnicos y lo más importante conoce la realidad de cada uno de los países de la región la buena gestión fiscal es el elemento clave para promover el desarrollo sostenible e inclusivo y mejorar vidas en latinoamérica y el ibe conoce más en www.iadb.org barra gestión fiscal